La alquimia es un misterioso arte que revolotea sobre todo lo que posee vida. Y por supuesto, el estudio de la vida misma requiere el arte. Sí, hace preciosos dibujos sobre cosas muy interesantes, señor Albedo. Ven a la vida, pequeño fragmento del universo. Unifícate y haz que el arte viva. ¿Lo entiendes ahora, Sucrose? ¡Ah! ¡Es maravilloso, señor Albedo! Ahora voy a pintar una cría común de Bisha. Encuentro su caparazón como su atractivo más interesante, sus entrincados patrones y el brillo que le precede. Sin embargo, el resto de su forma es muy ordinaria y solo requiere un par de trazos rápidos. Y... ¡Voilá! Ven a la vida, pequeño fragmento del universo. Disculpeme, señor Albedo, pero me temo que estas criaturas no son permitidas ni bajo la supervisión de los alquimistas. ¿Oh? ¿Eso era el problema? Creo que... debería tener más cuidado sobre las cosas que hace. Algunos pueden ser peligrosos, además, debe asegurarse de terminar las cosas que la última vez dejó un trazo a medias. ¡Voilá! Gracias por ver el video.